Miedo a morir, a tocar y a dejar de respirar. La devastación mental a la que la humanidad se está enfrentando tendrá que ser una de las prioridades en el cuidado de salud pública, nos dijo el doctor Adrian James, presidente del Royal College of Psychiatrists en el Reino Unido. Afecta el sistema neurológico y sabemos que ha habido informes de personas que padecen directamente una enfermedad mental como depresión o psicosis o demencia como resultado del COVID. Según el doctor James, la pandemia tiene un efecto particular en niños y adolescentes que se encuentran en una etapa formativa de sus vidas. Se están perdiendo las oportunidades de socializar cara a cara, mezclarse en grupos, ir a la escuela y contar con el apoyo de los profesores y también el apoyo de familias más amplias. La combinación de la enfermedad con la incertidumbre económica y el aislamiento social agravan la carga emocional, afirmó James. Sabemos que la enfermedad mental está muy determinada socialmente. Entonces, si no tienes trabajo y tu vivienda es pobre, si eres pobre, entonces es más probable que padezcas una enfermedad mental. También agregó la importancia de diseñar planes gubernamentales que garanticen el acceso al tratamiento de padecimientos mentales. Realmente financiar las consecuencias a largo plazo del COVID y aprender algunas lecciones de esto, porque sabemos que los efectos en la salud mental de COVID tienden a durar aproximadamente un par de años más allá de pandemias similares. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.